Sí, 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 échate para la orilla, te dije que para lo hondo no, ven aquí, ven aquí, para que me tire una foto para el Instagram. Mami, sí, ni siquiera me estoy mojando, me estoy mojándome hacia mi piel, no estoy ni siquiera en lo hondo, y además este traje baño, si lo ven en Instagram, me van a hacer pula, porque está feo. Yo te dije a ti bien claro que yo vine a la playa para tirarme fotos para el Instagram, ven y tírame la foto o nos vamos. Mami, sí, 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 si no te quiere tirar las fotos, yo te las puedo tirar, porque yo te obedezco, yo sí soy una hija obedeciente. Nena, tú eres una mima mentirosa, eres una mima mentirosa, no eres ninguna hija más obedeciente, yo soy la más obedeciente en el mundo entero. Cállate, cállate, Juanábana, ojalá y te pido un tiburón. Mami, mami, tú debes ser la más popular del Instagram, la más linda, y ese traje baño es más lindo en el mundo entero, mami, yo te puedo tirar una foto. Tan linda que eres, Fifi, ven, Fifi, tíramela tú. Y sí, sí, está castigada, está castigada, sal de agua ahora, que cuando me tiren la foto nos vamos, nos vamos. Anda, Fifi, mira el cangrejo. Fifi, mira un cangrejo, un cangrejo, vamos a ver si se mueve. ¡Ay! ¡Está moviendo, se está cogiendo! ¡Fifi, atrapala! ¡Me coge el pie! Nena, por tu culpa se fue el cangrejo, por tu misma culpa.